y sobre todo la intervención posterior en relación al problema de las tarifas si deben responder a los costos o no deben responder a los costos me parece que es un tema central que estuvo en discusión durante todo este periodo y que permanentemente la idea que se instala de cuestionar la política tarifaria del gobierno nacional y popular y de plantear y esto lo hace también por ejemplo el grupo peronista de Ocio están haciendo una oposición pero sobre la base de hacer un cuestionamiento a la política tarifaria del gobierno nacional y popular yo creo que de vuelta y coincidiendo no sé con quien planteó aquí el video que circula de Cristina Fernández de ayer respecto del tema es un video corto y la verdad que tiene una referencia que me parece central que es el tema a dos cuestiones dos cuestiones principales uno primero que tiene que ver con la concentración de la oferta y por lo tanto la idea que esto se define en términos de mercado no es solamente un posicionamiento ideológico sino que ignora o trata de transmitir ignorancia en relación a la verdadera conformación de los mercados de servicios la segunda cuestión tiene que ver con el tema de los derechos humanos y ahí viene un tema que siempre hemos discutido en relación a la cuestión del neoliberalismo que es la discusión si todo debe estar mercantilizado o si todo debe estar mercantilizado que es por supuesto que si uno opina de que los servicios que atienden derechos humanos no deben estar mercantilizados pues entonces no pueden responder los precios a una lógica de impuestos esta es la esencialidad en todo caso los precios pueden responder a una lógica que tenga que ver con las condiciones de acceso al consumo por parte del conjunto del pueblo de esos servicios y también a cuestiones que tienen que ver con el buen uso de los mismos pero nada dice que el mercado tenga algo que ver en relación a estas cuestiones cuando fue yo quería ver lo siguiente cuando fue el gobierno cuando fue el mediante gobierno de Cristina se decía de que o la derecha decía de que en realidad los subsidios necesitan menos ricos que eran más ricos y que si uno eliminaba los subsidios entonces la cuestión iba a ser una redistribución favorable de los ingresos la cosa era más o menos así cuando uno miraba si uno miraba el total de los subsidios uno veía que en términos cuantitativos por el tipo de precios era cierto que los sectores medios menos altos en cantidad de dinero captaban la mayoría de los subsidios ahora en términos en relación a los ingresos totales que tenían los sectores más postergados la captación de subsidios era mucho mayor pero uno podía decir bueno hay que sacárselo hay que focalizar que es la política del neoliberalismo la focalización de subsidios es la política neoliberal esto debe decirse y entonces uno optimiza de esa manera que es lo que dicen ahora en relación a lo que hacen con el neoliberalismo social ahora cuando uno hacía un estudio que se llama para capturar no solamente el primer efecto sino para capturar los efectos de segunda instancia entonces ¿qué pasaba? pasaba lo siguiente uno veía que si uno sacaba los subsidios sobre todo por lo que tenía que ver con los la posibilidad de consumo de los sectores medios porque el consumo privado de la Argentina esta distribución de negocios que hay para modificarla fue esta lucha de clases y por eso hubo tal oposición en el tema del 125 con esta distribución de negocios pero lo que había todavía en aquel momento con el que teníamos lo que pasaba era el impacto sobre la baja de consumo que hubiera tenido la quita de subsidios a los sectores medios y medios altos iba a provocar una caída de consumo que iba a impactar sobre el nivel de actividad y esto hubiera traído una caída de producto una caída de empleo y una caída de económico y entonces cuando uno hacía este estudio era claramente visible de que la existencia de los subsidios de los subsidios no focalizados sino los subsidios de carácter general beneficiaba al conjunto de la población porque aparte cuando uno mira las afectaciones por los subsidios está el tema del efecto de las tarifas domiciliarias pero también está y es un tema central cómo impactar en determinados sectores pymes las políticas tarifarias que este gobierno y eso no es un tema un tema un tema secundario eso cuando al tema de los pero por otro lado al margen de eso está el problema de la cuestión de los derechos porque si uno piensa que todo tiene que responder al costo entonces está pensando en que estos no son no son derechos humanos que son de carácter universal y que tienen que tener una condición de acceso de carácter universal para redistribuir ingresos etcétera hay impuestos específicos dentro de la economía que son impuestos de ganancias que son impuestos de patrimonio que son impuestos directos y que eso exigiría una reforma tributaria de la Argentina estos marchan al revés están perjudicando a la economía argentina y están perjudicando a los sectores postergados y a los sectores medios también y con una con una con una mirada hacia adelante que implica una mirada sobre la Argentina que ellos ya tienen de algún modo definida menos menos el otro día y quiero decir que aparte del tema de la de la del ruidazo del día miércoles el día jueves fue una movilización grande ¿no? casi inesperada fue una movilización muy importante esa movilización muy importante tuvo un carácter unitario porque en realidad participaron todos los sectores sindicales que hoy están combatiendo y los otros no están combatiendo entonces es una esa es una conformación de unidad que aspira a ser una presencia en la calle sin la cual es imposible pensar en en la posibilidad de la salida del del gobierno de un proyecto neoliberal ahora hay en marcha también una una y es inminente un intento de firma de un acuerdo entre el MERCOSUR y la unidad europea en realidad este acuerdo entre el MERCOSUR y la unidad europea conlleva implícitamente la destrucción del MERCOSUR este miren y Argentina sale absolutamente perjudicada si uno mira cuáles hay que hacer los hechos el otro día estábamos en una charla en el MERCOSUR con Carropeamos desde la CTA y con Cayana si uno mira las cifras en relación a lo que al resultado de este acuerdo las cifras que ellos comentaban que tienen las cuentas hechas son de que las exportaciones argentinas y el resultado va a disminuir fuertemente las situaciones va a impedir fuertemente las condiciones externas de la Argentina las exportaciones que se van a aumentar a Europa por una cuota de carne que se está discutiendo es lo que vamos a perder de exportaciones industriales de productos elaborados el Brasil porque el Brasil va a ser penetrado en base a la apertura que se exige por Europa reemplazando la producción argentina que se vende exportada a Brasil y esto es firma inminente entonces esta era es un proyecto de Argentina efectivamente que ahora se va junto con con Brasil con Colombia con Chile con Perú de Brasil Chile Chile Perú Chile Perú y Colombia han sido capturados para las políticas de reclimatización desindustrialización empegamiento de las condiciones sociales desaparición del impronto de la acción política etcétera en pos del modelo que ahora se intenta aplicar en otros países como en Argentina porque en realidad esta oligarquía argentina piensa y está enamorada del gobierno de Chile de la de la de la de la de la mancha de Chile y eso a eso me quiere conducir un país que haga minería sector agropecuario finanzas madera y algunos otros sectores primarizados en el acuerdo se comentaba el otro día en el sector automotriz donde hay que decir que Argentina cuando vende más coches empeora su situación externa Argentina se abino a todas las exigencias de la bueno estos son temas que rescienden y que no como asociación de negociación secreta las 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 automotrices automotriz así contaban que cuando fue a cuando como Brasil no quería venirse porque tiene un industria automotriz más importante y con más composición local ganada le dijeron a Brasil que vaya el negocio por su cuenta claro como comentaba el compañero va el negocio por su cuenta y entonces obtiene las ventajas para sí y esto es la ruptura del Mercosur esto es la ruptura del Mercosur un país negociando por su cuenta porque andá a negociar por su cuenta la ruptura del Mercosur que aspiraba a ser un mercado común no simplemente un avión una mancelaria bueno y hay una cantidad de cuestiones que se pueden que se pueden debatir pero este acuerdo impacta de lleno en el futuro de la Argentina porque va a afectar muy fuertemente las relaciones con de 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 una mancel ahora a mí me parece importante traer esto porque el acuerdo que se firma si se firma un acuerdo que parece que avanza en eso tiene que tener la manifestación parlamentaria entonces esta gente va a avanzar en el acuerdo y va a buscar la ratificación parlamentaria después si avanzan en el acuerdo es porque están buscando una ratificación parlamentaria van a tratar de construir una correlación de fuerzas para buscar esa ratificación parlamentaria si se llega a a votar esto entonces ahí hay temas de temas que se vienen marcando en temas de la política de cuál es este el tipo de construcción de de resistencia a estas políticas y de oposición a estas políticas y corresponder mal porque evidentemente uno no puede después ir en un frente con gente que vota o que puede votar este tipo de construcciones esto de alguna manera me marca cierta digamos continuidad con la intervención de la compañía y le digo hay elementos que se van definiendo la verdad que el tema de los fondos buitres el tema de los fondos buitres más allá de lo político en términos económicos no resolvió nada en Argentina o sea haber buscado eso sí resolvió un dedoamiento de adicional de 80 millones de dólares se preguntaba cuánta inversión y la verdad que el último año hubo 3 mil millones de dólares de inversión extranjera de crédito y después hay que discutir que no sea la inversión de utilidades que en realidad no es eso lo que la gente esperaba como yo inversiones bueno qué significado tuvo eso y el significado que tuvo fue un desastre desde el punto de vista del sector externo de la economía argentina entonces esto de algún modo pone y esto no es un problema de Argentina únicamente porque acá está la otra cuestión el problema no es un problema nacional el problema es un problema regional y no es solamente con el problema ahora de la destrucción de UNASUR que va a cambiar términos políticos qué se quiere hacer con la región sino con el desarme que se está planeando del NACOSUR que es un proyecto que lleva muchos años en América Latina y al cual estaban también por ingresar Bolivia Ecuador estaban también por ingresar había adquirido otra 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 dimensión entonces Argentina y este es el lugar que me parece que es el que corresponde a ejecutir la cuestión estos proyectos están en condiciones y este poco de posicionamiento en relación a la situación política de estos países están en condiciones deben aprovechar esta instancia y creo que lo de Brasil marca un punto y lo de Argentina marca un punto y son los dos países centrales en términos de lo que se debe hacer lo que se debe hacer es tener una política de oposición que implique la decisión de la reinstalación de los proyectos que se tuvieron en el periodo anterior en términos de integración regional en todos los sentidos y en términos de la resistencia de una política de autonomía económica y autonomía en política internacional esto no 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 admitir admitir como algunos hacen de que de que se puede presumir de que estamos en una situación que hubo una situación de retroceso que nos ubica en un punto donde no podemos aspirar a retornar esas políticas de autonomía lleva a una cuestión que no no tiene un sentido de realidad porque acá no hay punto medio este es el punto no hay punto medio y hay una ofensiva sobre el continente en términos de de digamos como diría gracia linera otra orillada neoliberal que será mucho más dura de la 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 anterior en términos también de los discursos ¿no? el discurso este de que hace falta se endeuda porque hay que explicar mentiras esto sí hay que tenerlo claro me parece que eso es un un esquema el déficit los sueldos acá y las cosas que se pagan en general son se pagan en pesos eso no tiene ningún sentido no hay ningún sentido explicativo en términos de la 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 explicación para este haberse endeudado para cubrir el déficit fiscal se pagan en pesos ellos traen los dólares se los retan el arco central el tesoro y pagan pesos y el arco central que hace por los dólares se donan fumadores esta idea esta idea es una idea que tiene que adquirir popularidad que los dólares que se toman en realidad no van a cubrir el déficit fiscal los dólares que se toman van a entrar a la a proporcionar las divisas para la fuga y esto no puede ser un tema de debate entre y esto pasa también porque se desarticuló el sistema de protección cambiaria y la liberación del cambio ¿qué resolvió? aumentó si para algunos sus posibilidades de viaje afuera en términos de administración pero eso fue lo único que resuelve lo demás todo lo demás se articuló en una política de destrucción de la nación ¿ves? no cabe otra y cuando se dice porque aparte se dice y se dice que van a la reforma del cálculo de la previsión social porque porque este el sistema está quebrado y del ¿y quién dice que el sistema cuando uno habla de un sistema de reparto y un sistema de protección de la vejez no tiene por qué ser completamente autosolventado por el aporte de los de los activos del sistema previsional el sistema previsional puede recibir recursos generales del Estado ¿por qué no va a poner el Poder? si el Estado tiene una política de 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 igualdad de 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 el Estado es el que resuelve como este como adjudica lo que se recauda entonces esta idea de que está quebrado o esta idea que tenemos que ir a buscar plata afuera porque acá hay déficit fiscal son todas ideas que no tienen una consonancia con la realidad que implican no se ni siquiera implican una manera de ver de ver la economía implican un discurso muy sesgado en términos de captar la 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 voluntad la voluntad popular yo creo que en ese sentido está muy bien la movilización en términos del tema de las tarifas esto hay que desarrollarlo y tenemos que pensar en cómo se va construyendo un conjunto de cuestiones en la resistencia a las tarifas el 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 acuerdo que 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 el acuerdo es un acuerdo mucho más grave que el tratado de la próxima que se ha instalado en la tradición cultural argentina como un modelo de entrega esto es más entrega y el pago de los buitres ha sido una cuestión muy grave en la política argentina entonces esto es un divide aguas y yo creo que ahí se dividen las aguas ahí se dividen las aguas en términos de que de una opción de construcción de unidad para un proyecto nacional y bueno lo que hay que justamente hacer es que es reunir la mayor cantidad de fuerzas alrededor de estas cuestiones que no pueden ser omitidas al momento de construir una política hacia el futuro porque no es un problema argentino sino que ha sido un problema de orden continental con intervención de las fuerzas armadas brasileñas en una maniobra de presencia preventiva anunciando el golpe en Brasil de manera que yo creo que a mi me parece que Argentina tiene un grado de movilización que le permite por ejemplo organizar la calle caravanas etcétera presencia de los políticos y los referentes en términos de una cosa muy enérgica de presencia de presencia callejera porque sin eso sin movilización no hay posibilidad de construcción de una unidad que reemplace al neoliberalismo para el periodo que viene aplausos Gracias.